Es demoledor. Dice que es un contrato que se ha hecho de forma verbal, sin cobertura contractual. Dice que, en consecuencia, debe concluirse que el encargo de dicha prestación es nulo de pleno derecho. Y dice que por tratarse de prestaciones que exceden notablemente del importe del contrato menor. O sea que hay tres irregularidades. Es un contrato verbal, un contrato nulo de pleno derecho, porque no tiene ninguna cobertura contractual y además excede lo que es el contrato menor. Entonces, para acabar este... La verdad es que es bastante largo el informe. Dice que, además, corremos el riesgo de tratarse de una actividad subvencionada de perder las subvenciones. Si alguien impugnara esta factura, todo el procedimiento se vería afectado y podríamos perder ese 50% de subvención que da la Unión Europea. Entonces, lo que ha dicho la señora alcaldesa, que entre perder la subvención o hacer una ilegalidad, prefiero hacer la ilegalidad, pues yo creo que lo suyo sería poderse trabajar cuando toca. Porque si el plazo acaba en diciembre, se va a tener un tiempo de sobra para hacer las cosas como toca. Y no adjudicar a dedo una factura por este importe, además verbalmente. Que esto es algo que está totalmente fuera de la ilegalidad. Y el colofón es esta facturita que pueden poner en riesgo los fondos europeos. Porque parte, el proyecto ya parte con una irregularidad flagrante. Porque es que el proyecto se inicia con esta redacción. Este es el primer paso para la licitación. Si esto se impugna, alguien lo recurre, se paraliza todo. Ya no es que no llegarían a tiempo, evidentemente, porque siempre van con los plazos muy ajustados. Si esto es que aunque llegaran a tiempo, la Unión Europea, que para esto son muy escrupulosos, les diría que no pueden acceder. Con lo cual tendría que el Ayuntamiento haces el cargo del 100% de la inversión. Que por otro lado, nosotros la hemos defendido siempre. Igual que la del mercado central. Y es algo que hay que hacerlo, sí o sí. Y dado lo que dice el interventor, y también lo que ha dicho la propia alcaldesa en el salón de plenos, asumiendo que hay una ilegalidad, el Partido Popular va a llevar a los tribunales este asunto. La factura. La factura. Pero creemos que es nuestro deber como oposición y como fiscalizadores del gobierno velar porque las decisiones que se tomen no sean por prisas electorales, sino atendiendo a la legalidad. Había cosas que no estaban registradas con el mercado central y ahora de repente a un mes de elecciones aparecen 2.000 euros en el mercado central que habían presupuestado 40.500 euros. Es que es ridículo. Pero claro, evidentemente hay que cuadrar los números a un mes de elecciones para poder hacer todo tipo de publicidad. Está clarísimo que todo tiene tintes electoralistas.